Si yo tuviera un barquito yo le pondría tu nombre. Pa' cada puerto al que arribe sepa quién soy y de dónde. Gracias Algaida, gracias mi gente. No quiero que esta noche se me olvide hacer una mención especial a nuestros vecinos hermanos de Los Llanos. Un barrio que siempre va unido a la Algaida para lo bueno y en lo menos bueno. Siempre hemos ido de la mano, porque sus problemas son los nuestros y nuestras fiestas son las de ellos. De hecho desde hace muchos años son parte muy importante de la cabalgata de Reyes que se celebra año tras año conjuntamente con la Algaida. Mi gratitud hacia ellos, hacia sus hombres y mujeres que cada día enseñan a los más pequeños a querer a su tierra. Como les he dicho al principio, yo he sido frutera. Pues bien, en mi época de frutera yo era la pregonera de los productos de la colonia, de nuestros productos. Mirad, cada día desde bien temprano ofrecía las mejores papas, los tomates, los tapines, que para el que no lo sepa son calabacines, los puerros para el puchero, los manojos de zanahoria, los pimientos cuerno cabra, ya, en esta fecha. Pero creerme que el mérito de venderlos no era mío, porque tenemos los mejores productos del mundo y se venden solos. Solamente tuve una señora, esto es una anécdota, yo no soy Lolita pero os voy a contar una anécdota, que se quejaba siempre de lo mismo. Y era de nuestras papas. Sí, sí, lo habéis oído bien. Ella se quejaba de que las compraba por caja, pero que pagaba 25 kilos de papas y, sin embargo, 5 kilos eran de tierra. A lo que yo le decía, no, no, no. Tierra no, Isabel, es arena. Arena fina, como la de la playa. Porque esa arena que va pegada a cada una de las papas es su DNI. Porque en la colonia cultivamos en arena las más finas y, por eso, ese sello tan particular hace a nuestros productos únicos e inmejorables. Calidad de garantía. Cuando vea ese identificativo en las cajas, que desde hace unos años llevan nuestras verduras y hortalizas, productos de arena fina. Y así un día y otro día y otro, hasta 10 años, vendiendo los productos nuestros y defendiendo a mi pueblo y con él a su gente, a sus hombres y mujeres del campo. Isabel era buena clienta, pero muy exigente y, por eso, compraba las mejores papas, para cocerlas, para tortillas, para freírlas, las mejores. Y, por eso, volvía a por ellas. Ella es de Sevilla, aunque pasa largas estancias en San Lucas. Pues bien, ella me preguntaba qué era esa colonia de la que yo tanto le hablaba y que tantas buenas cosas le transmitía, según ella. Y yo le contesté que la Algaida es para San Lucas lo que Triana es para Sevilla. Y que si no conoces la colonia, con perdón, no conoces San Lucas. Mi pueblo es solidario. Mi pueblo es acogedor. Mi pueblo se llama Monte Algaida y aquí he nacido yo.